Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esta semana con Arduino vamos a ver solo Arduino para la siguiente empezar a hacer el satélite o hacer otro montaje y robots que tengo aquí pero esta semana toca Arduino, tengo en la página de montestim.org barra curso el curso de Arduino os metéis en tutorial de Arduino, entráis y elegís uno, levantáis, cogéis el sensor que hayáis elegido de la caja os lo lleváis, recordáis el número de la caja y en cada uno de ellos hay dos vídeos, un vídeo con el montaje y otro vídeo con el software, ¿vale? entonces podéis primero hacer el montaje viendo el vídeo y luego el software también viendo el vídeo y nada, es a trabajar, o sea, ahí hacéis uno, si queréis hacéis otro si queréis hacéis otro y si tenéis alguna duda me preguntáis, pero aquí está todo, ¿vale? en este vídeo voy a hacer uno de muestra sobre lo que podéis hacer, voy a explicar de camino la función para convertir de un intervalo a otro, que es la función map entonces, tengo aquí vuestro curso actividades nueva actividad map para mapear sensor vamos a poner mejor valor de sensor crear actividad vosotros lo tenéis que hacer, por supuesto, en Arduino ¿vale? voy a crear un diseño, un circuito voy a hacer una cosita rápida, solo para ver cómo funciona el mouse, ¿vale? como siempre, nuestro Arduino voy a hacer una cosita rápida, y a ver qué tenemos por aquí, que nos sirva, que sea fácil y divertido el sensor de humedad yo creo que estaréis con la protoboard, y aprendéis a manejar la protoboard como siempre voy a hacer una cosita rápida, voy a tener aquí, 5 voltios, lo voy a poner en el más y ground lo voy a poner en el menos el ground lo voy a poner negro y el otro rojo y ahora de aquí como he hecho siempre los circuitos quizás no haga falta en el montaje real, pero yo yo sí lo voy a hacer ¿vale? y ahora el sensor de humedad lo voy a conectar a como lo voy a conectar al analógico lo voy a poner por aquí abajo creo que le voy a dar la vuelta al Arduino no, le voy a dar otra vuelta para que tenga los analógicos, vale, entonces, y esto también le voy a dar la vuelta, vale, VCC al más, donde esta el más, mira lo puedo coger de aquí, por ejemplo, vale, porque todos estos están conectados al más, y lo pongo en rojo, luego tierra está aquí, vale, aquí, aquí, y lo pongo en negro, ya la señal a la cero, vale, señal a la cero, y lo voy a poner en verde, ya está el circuito hecho, ahora el software, código, no quiero bloque, quiero texto, vale, lo primero que tengo que hacer es poner el pin, analógico, y decirle que lo tengo en el cero, pin mode, a cero, ahí, luego pongo, seria, begin, para que salga el dato, por el puerto serie, lo puedo abrir en la pantalla, y luego, valor de lo que sea, me da igual, en este caso es de la humedad, igual a, analógico, a cero, y luego lo imprimo en el puerto serie, seria.println, una línea, valor, luego un delay, para que no salga tan rápido, voy a probar primero, mil milisegundos, que es un segundo, vale, voy a probar, int, si no pongo int no funciona, error, si, bueno, voy a tener un montón de errores, vale, no hay ningún problema, luego aquí tengo el monitor en serie, puedo ver la salida que es cero, y, aquí puedo cambiar el valor de la humedad, vale, y viendo el valor que tiene, que va de 0 a 876, vale, en este caso, ok, en este caso, ahora, quiero hacer un valor de humedad de 0 a 10, por ejemplo, y yo se que el valor va de 0 a 876, entonces voy a mapear los valores con la siguiente orden, el valor corregido va a ser igual a, por ejemplo, mapear voy a declararlo como una variable puedo poner el valor corregido valor real vamos a pegar el valor que en este caso será valor de mínimo o máximo el límite inferior del intervalo de inicio y el límite superior del intervalo de inicio lo que hemos visto que era de 0 a 859 de 0 a 859 y esto se va a pegar desde valores de 0 a 10 si quiero tener valores de 0 a 10 y luego voy a imprimir el valor real vamos a ver como va voy al monitor en serie y vais viendo que sale 0 y si lo voy subiendo 134 corresponde a 1 y el máximo 876 corresponde a 10 que he puesto aquí 859 es 876 como puedo ver aquí pues pongo aquí 876 y ya estaríamos pegado el valor con lo cual tendría valores real ok entonces esto es como hacer una recta veremos más valores más adelante ¡Gracias!